Por ejemplo, a mí se me fue la cocina con cinco chivitos tiernos que teníamos en esa época. Y todo lo que era la cocina, que yo todo iba a arrinconar a la cocina. Entonces, pero gracias a Dios las vidas todas estamos contando el cuento, por gracias de Dios. Porque de aquí para abajo, como lo ven, casi la mayoría no salimos tan afectadas en seres humanos, sino que algunas cosas materiales sí se fueron. Que no era mi vida esa, no podía yo aceptar lo que no era para mí, ¿verdad? Porque como lo vuelvo a repetir otra vez, ustedes lo ven aquí, yo estoy rodeada de mis animales. Y allí no querían ni siquiera un chucho, dijeron. Entonces yo me sentí triste, pues. Y así fue como yo renuncié. Soy sincera, me gustó la casa, pero al ver que no me alcanzaban las fuerzas para pagar todos esos impuestos y no estaba ambientada en ese ambiente, fue que yo decidí, tomé la solución más viable, quedarme aquí. Pero ¿saben lo que pasó? Que cada vez que venían las tormentas yo no dormía. Yo me sentía que quizá venía otra vez el avalanche de agua. Si nosotros, desde que veíamos pasar las crecientes, sentíamos miedo. Pero como la situación de nosotros ha sido bien precaria siempre, que nosotros hemos pasado la vida de trabajo del campo, de la finca, y esos sueldos no le han ayudado a uno para decir, compro un lote, compro o hago una casa en otro lugar. Como por lo cual está viendo que yo he arriesgado todo este invierno aquí.